Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy vamos a hablar sobre tabletas Me han pedido que yo de mi opinion al respecto de una tableta Pero hay que decirlo bien en claro Todo producto tecnologico Sea celular, tablets, computadoras, tarjetas, video, memorias Tiene que ver relacion costo y calidad El precio y calidad Eso siempre va de la mano Es muy probable que puedas buscar Buena calidad a bajo precio Pero hay que ser bien meticuloso Bien preciso con las piezas Los componentes No con las marcas Por ejemplo Las tarjetas de chipset Nvidia Las tarjetas gráficas Un ejemplo básico Tu te vas a comprar una tarjeta de video Y vas a encontrar marcas Asus, Gigabyte, Arro Etc, 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 etc Pero tienes que fijarte El chipset ¿Qué es el chipset? Puede ser una GTX 1030 GTX 1060 Una RTX, etc Hablo de las medianas altas Que en un tiempo eran altas Ahora pues estamos hablando de las RTX Más super altas Bueno Lo mismo pasa acá En las tablets Entonces ¿Cómo poder tener una garantía? Cuando uno le hace la pregunta A las compañías Sobre los componentes Como que arrugan Como que no te quieren decir Realmente los componentes Pero ellos te detallan Acá en la descripción Entonces me hicieron la pregunta Sobre AldoCube Entonces entré pues A la website oficial Y como saben Lo primero que vemos Es el broche Esto ya les he dicho Esto no significa nada Porque tiendas estafadoras Lo tienen Este brochecito Que está acá Tiendas estafadoras Lo tienen Así que no significa Nada de nada Ahora Acá La velocidad de envío Tampoco significa nada Tiendas estafadoras Tienen mejores puntuaciones ¿No? 4.8 Etc La comunicación Tampoco Como que no No indica mucho Pero que es lo que indica Tú le puedes dar acá Clic derecho Abres Y Te vienes acá Por ejemplo En el último mes Han vendido 251 Productos Ya Le han dado de 4 o 5 estrellas Pero Ha tenido como 12 errores Estos dos Yo considero siempre De 3 estrellas Como un fracaso Como un mundo Ya Entonces Si tiene dos errores Ahí Este Ya tienes que darte cuenta Que Es muy bajo Ya miren 99.6 Por ciento De positividad Ya Ahora A los 6 meses Hay 34 Tendrías que ver ¿No? Como yo hago en todos los videos Donde das clic derecho Eso lo podemos dejar Para La fase final Ya vamos a hablar Lo bonito del producto Ya Porque a mi me han preguntado Que de mi opinión Sobre este producto Allocube Tableta Capac De 10.4 pulgadas 4 GB de RAM 64 GB de ROM Android 11 Unisoc T610 2K 4G LT ¿Qué es lo que pasa En todas las tiendas Estafadoras del mundo? No te van a decir Si en verdad Es el procesador Ya te pueden poner SnapDragon Y un montón de cosas Y al final Tu le pones el programa CPU-Z AIDA O etc Y pues te dice Que es otra cosa ¿No? Te pueden poner Que la memoria RAM Puede ser de 502 Etcétera Y a las finales Pues no llegan A 32 ¿No? Te ponen acá Que son de 4 De 6 8 Etcétera Y a las finales No llegan a la 2 ¿No? O sea las justas ¿No? Bueno Entonces para eso Estamos acá ¿Ya? Para decir Que es lo que pasa Vamos a ver Que el producto Tiene 131 Productos vendidos Pero me parece Que este producto Está siendo cotizado De hace unos 3 meses Atrás Por el mes de abril Me parece ¿Ya? Eso lo vamos a ver Un poquito más adelante Vemos acá El Android 11 Bueno Hay que saber Hay que tener en cuenta Algo ¿Ya? Cuando tú te compras Un producto Así Ya Este Android Pues no va a tener Soporte de actualizaciones Me parece Que esta empresa Tampoco te lo va a dar ¿No? Me parece Porque la gran mayoría Yo hasta ahora No he comprado En esta empresa Pero he visto Que muchas Empresas Que vienen Desde estas websites Desde China Como que no te dan Soporte de actualización Pero hay que saber Que es lo que tú buscas ¿No? Tú estás buscando Un producto Una tablet En mi caso Por ejemplo Yo compro tablets Para poder jugar Para poder hacer Un rebote De la computadora Hacer un stream Y hacer pues Un stream ¿No? Jugando ¿No? Y mostrar Lo que yo tengo Acá en la pantalla En la PC Entonces a mí No me interesa La actualización ¿Ya? Yo no voy Por la actualización Estos equipos También te van a permitir Recibir llamadas Recibir llamadas Con un equipo celular Es lo que me encanta De estos productos Ya No de esta marca Simplemente que me encanta Estos productos Que hacen en China Que lo tienen todo En un solo equipo Entonces no estás cargando En tu bolsillo Mochila Muchas cosas Bien El precio 535 soles A lo peruano Ya Sumado a 61 Vamos a ver 535 .64 Más 61 .18 Me parece que 596 Entonces ponemos acá 596 Y te sale 158 dólares No vas a pagar Los impuestos ¿Ya? No vas a pagar Los impuestos Entonces Yo he estado Curioseando Sobre esta Empresa Allocube Pertenece a esta Esta es su página Central Allocube Ya tiene 798 productos Por ejemplo Vendidos Esto también lo vamos a ver Acá lo han puesto Como estreno mundial Y es altamente recomendado Por la misma compañía De Allocube Ya El producto que estamos viendo Es el segundo Ya El que está acá Pero Cuando haga una comparación De estos dos productos Es lo mismo Es lo mismo No cambia nada Lo único que cambia Es el precio El costo Entonces Pues Hay usuarios Un poco Inexpertos Ya Vamos a poner Esta pestaña Acá Que por ejemplo Te ven Este producto Y no sé No leen Las especificaciones O perdón La descripción Y por ejemplo Te das cuenta Acá Estos 3, 4, 5 puntos Ya Son iguales A los 5 puntos Que están por acá Ya A los 5 puntos Que están por acá Ya Entonces Si vas Más abajo Ya te vas a dar cuenta Perdón por la huella Que están haciendo Están construyendo Acá Al costado De mi casa Si te vas a dar cuenta Las especificaciones De producto Y bajas tú también A las especificaciones En esta Otra página De otro producto Vas a encontrar Que son las mismas Ya Son las mismas No varían nada Prácticamente Es el mismo Que hacen Estas empresas Este La idea de China Te hacen del mismo producto Dos publicaciones Mayormente Hasta te pueden hacer Tres Ya ¿Por qué? Y las empresas A veces que se dedican A la edición de estafa Hasta te pueden hacer Cuatro o cinco publicaciones Y te ponen Varios productos Como los modelos En este caso Es el mismo modelo Acá Es el mismo producto Solamente que le están Adheriendo Accesorios Como en este caso Le están adheriendo Acá Una Un teclado Bluetooth Ya Y acá también Le están adheriendo Un ¿Cómo se dice? Este Un Protector de pantalla Un Un cristal Ya Que vas a poner Encima de tu equipo Entonces Si ves la diferencia Va aumentando Como de 20 en 20 soles ¿No? Entonces De acá De esta diferencia Que viene el teclado Bluetooth A esto Son 25 soles Me parece Yo acá en el mercado Lo encuentro a 20 soles A 18 soles El protector Entonces Pero a veces El corre se riega De que cuando vas Allá Al mercado A buscar En las tiendas Te van a decir Que no tienen Para ese equipo Entonces ¿Qué hacen? Buscan de una tablet Más grande Y comienzan a recortarle Entonces te lo van Fabricando Allí mismo En tu delante El protector Pero tú tienes que pedir Pues o sea Darte cuenta Para qué quieres ¿No? Es un protector Que simplemente Va a cumplir La función De Proteger la pantalla En cambio Hay otras personas Que dicen que no Quieren algo Que sea exacto Milimétricamente Ya Pero hay que tener En cuenta También el punto De la cámara Ya para no tapar Con el protector Bien Entonces Volviendo al tema Vamos a ver acá Allocube Capat Ya Vamos a ver acá Las características Lo que me van a seguir Así rápidamente Los temas importantes Para mí Ya El T610 Chipset Ya no voy a decir Que es bueno Porque existen Muchos mejores Ya Pero hay que recorrer Hay que recorrer Calidad Precio El tamaño Un tablet Ya Y que sea realmente La tablet Ya Porque hay tablets Que te ponen Una cosa De lujo Acá Un super procesador Y a la hora De la hora Es una masa morra Lo que te están Es una piedra Prácticamente Un ladrillo Ya te están diciendo Acá Las resoluciones Ya 2000 Por 1200 Te están diciendo Los 8 cores Te están poniendo Las tazas No Todo esto La memoria La RAM 64 2 teras No Para soportar Un expansivo No te van a poner No la caja Etc 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 Ya Entonces Tú tienes que ir Así poco a poco Desmenuzando Esto Ya Este video Le va a servir A una persona Me parece Estoy seguro Que Le va A importar Muchísimo El video Que voy a hacer 10.4 De pulgadas Vamos a ver Acá La pantalla De presentación Conjunto De chips Unisoc Tiger T610 De 8 núcleos GPU Mali G52 Que funciona Con Android 11 Bien Ya hemos hablado Del Android No va a ser Este Actualizado Acá Tiene la forma Del chip Ya Van a ver Acá T610 Ya La presentación Es bonita Este juego Por ejemplo A mi me encanta Si no me equivoco Viendo acá La presentación Esto Me parece Que es el Mobile Legends Si me parece Que es el Mobile Legends Porque hay juegos Que muy Muy este Muy parecidos O si no es La verdad No sé Ni No veo bien Acá Bueno Bueno Por tantos detalles Bueno Pero estos juegos 5 vs 5 Me encantan Ya Le doy bastante Esto Yo juego En mi Ipad Ya Pero también Tengo otras Tablets Que uso de soportes Para el streaming Ya Los altavoces Tiene Buenos altavoces No izquierda Derecha Vamos a ver Acá No hay nada más Que hablar De los speakers Es un sonido Estéreo Como dije No izquierda Derecha Ahí está A ambos lados El almacenamiento De 4 GB De RAM 64 Extendible Hacia 2 TB Lo que dijimos La LPDDR4 Para hablar En el tema De las memorias De celulares Así LPDDR4 De 4 GB Y hay que saber Que los videojuegos Están consumiendo Pues Para un Rendimiento Normal Y bueno Adecuado A 4 GB Ya por ahora La batería 6.000 Bien Dura hasta 10 horas Excelente Todo parece Que marcha bien Ya Y hay que decirles Pues no Este es el estreno Mundial De lanzamiento Ya Luego vamos a hablar De esto Que es lo mismo Que esto es el mismo Producto Solamente Con diferente Precio Nada más En uno Lo han puesto Más caro Y en el otro Más económico Un mercado técnico Simple O si no Si no me creen Pueden hacerle la pregunta A la misma compañía Las cámaras traseras Por ejemplo 5 megapíxeles Delanteras Y traseras A mi no me importa ¿Por qué? Porque como les dije La finalidad Para lo que lo van a usar Si lo van a usar Para juegos O para Para tomarse selfies Hay otros Que lo pueden Quieren usar Por ejemplo Equipos para Para wow No tomar fotos De alta resolución Eso Pues por acá Creo que no va El asunto ¿No? Ya Bien Acá dice El almacenamiento Interno Real disponible Puede variar Dependiendo De la configuración De software De su tableta Bien Eso es Relativo Acá lo que pueden ver Todas las especificaciones técnicas Tienen que grabarse ¿No? El procesador Bueno Los cores La ram La persona que me está preguntando Es para que use un videojuego Eso hay que aclararlo ¿No? Entonces Esos puntos Son más sencillos Y tener presentes La batería también Para el uso Que va a ser Acá hay que grabarse Que solamente Esta tableta Tiene cable Cargador Y manual Prácticamente dos cosas Porque el manual Al final Lo vas a guardar ¿No? Cable y cargador Es lo que vas a utilizar Y tu Tablet ¿No? En eso se graba Ya Acá Bajamos lo mismo Es la misma publicidad La diferencia es Que acá Te traen El cable cargador Y opcional Lo que tu puedes elegir Es la funda ultra fina Protector de pantalla Lo que hemos hecho Que es como un vidrio ¿Ya? Y el teclado bluto ¿Ya? Esas cositas Esas son Lo que verían 20 soles 20 soles Pero yo Haciendo la evaluación En los precios En estas En estas Ambas páginas Que es el mismo producto Me doy cuenta Que me saldría mejor Comprar esto De 549 Porque miren En esa cuenta Acá el envío Hacia Perú 36.76 Y no hay razón No hay razón Para que acá Te estén cobrando 61.18 Como se dan cuenta Varían Ellos hacen Esos juegos Están destruyendo La casa Arriba Bien Ellos hacen Esos juegos De precios Esos cambios Para pues Marear un poco Al cliente En potencia Entonces Vamos a ver El tema De la reputación Si me atrevería La distribución Ya lo hemos visto Es encantador ¿No? Para el precio Que tiene Pero para el rendimiento Yo creo Que si alguien Quisiera Invertir Algo más Por ejemplo Yo me saqué Mis iPads Que estaba En 3000 Es una cantidad Enorme Muchísimo Más que esto 3000 Estos son solamente Como 550 560 O ponle 600 Y ya me compré 3000 Son super equipazos ¿No? Pero Hay que ver Lo que uno Quiere hacer Si quieres jugar Y divertirte ¿No? Y hacer ciertas cosas Una opción ¿No? Modesta Podría ser esa Pero hay que ver El punto De quiebre El punto De quiebre Va más o menos En las valorizaciones ¿Ya? Las valoraciones Perdón Acá tú vas a ver 93% De aceptación Del público Que ha comprado Versus Un 1% Acá uno se puede Dar cuenta Que en este producto Yo ya he revisado Las valoraciones No hay Este No hay El CPUC Ni el AIDA Para ver Si realmente Es Porque hay muchas Personas que compran Y no saben Ver los equipos Si realmente Te están llegando Solamente dicen Wow Que lindo Que bello Porque te llegó La tableta Te llegó con el tecladito Wow Y le dan 5 estrellas ¿No? Pero a la hora A la hora No saben las propiedades Y de verdad Traen los componentes ¿No? Como dije No hay que saber Los componentes Me fui a ver Hasta la última página Y podemos llegar A ver Que este equipo Está en esta Esta promoción Está desde 8 de marzo Por ejemplo El primero que compró Por ahí Ya En el otro punto Ya en la otra En la otra website Lo mismo Van al tema De las valoraciones Ya Y se van a ver Me voy hasta La última página Y voy a ver Que esto está Desde el 21 de abril Del 2022 Ya tiene unos meses Por eso siempre Hay una gran cantidad De De personas Que han comprado Ahora Vamos a ver Lo bueno Y lo resaltante De esto Ya Son las mismas páginas Hablan del mismo producto Como les dije Estamos acá Ya Les quiero mostrar algo Esto Esto es lo importante Que yo les digo Cuando ustedes Compren algo Para que ayuden A los demás ciudadanos A que puedan tener Cosas en sí En realidad Instálense programas Como AIDA El AIDA El CPGZ O cosas Acá está en ruso La persona Pero acá te puedes guiar Más o menos Viendo los números Ya Y acá A simple vista Unisoc Tiger T610 Pero no solamente Le pases esto Pásale otros programas También Ya Está confirmando Que si es un Tiger T610 Ya Acá estás viendo Los cores Los cortex Ya tienes que ver 628 64 bits Tal como está diciendo El anuncio En la cantidad De los cores Hay también 8 Acá te dice 8 Entonces tú te vas dando cuenta Si de verdad Es o no lo es Luego vas descifrando Un poquito Si tienes más paciencia Con ayuda de un traductor Y cosas Puedes ver Si de verdad Trae la batería Y todas esas cosas Porque acá está en ruso Bueno Entonces Basado en esto Les puedo decir Que Halkub O bueno Como se llama Esta empresa Aldocube Aldocube Perdón Empresa Aldocube Me parece Esta tienda Ya Está dando Realmente El producto Que te está diciendo Ya O sea Te está dando De verdad Esto Ya El estreno mundial Y tal Y tal Y tal De una tablet De 10.4 pulgadas Que tiene un Android 11 Que tiene un procesador Unisoc De T610 De 2K Pantalla 4 Gigabyte de RAM 64i De ROM ¿Aló? Bien chicos Disculpen por la Incomodidad La interrupción Que acabamos De haber tenido Mientras estaba grabando Este video Voy a resumirlo Esta parte Ya Entonces Si tú tienes El dinero Exacto Para poder comprar Este producto Arriesgarte Porque es un riesgo Así sea El 1% Nunca está libre Una persona De que te lleve Llegue a tu casa Pues el celular Dañado Chancado Fallado Por X motivos ¿Por qué? Porque Quieran o no Siempre Va a haber Pues no Accidentes ¿No? Por ejemplo Uno Puede Buscar ¿No? En el 1% Acá Bueno Dan Cosas ¿No? Estaban planificados Para un regalo Etcétera Etcétera ¿No? Pero tienes que leer Siempre Las tasas El 1% Esto ¿Ya? Donde Tienes que ver Las Las molestias Las causas Las incomodidades Por ejemplo ¿No? Hoy recibí la segunda Orden En la descripción Dice que incluye El caso Pero no en el primero No en el segundo caso No envío una foto Al vendedor El paquete Entendido Cero Bueno Parece que no le llegó Lo que quería Le ha servido A muchas personas Entonces tú Si eres aconsorio Te sirve algo ¿No? Esto Bueno Razones Tienes que ver ¿No? En la otra tienda Perdón En la otra Website Tienes que ir a ver Por ejemplo 0% Entonces me parece Que la empresa De De Alocube Parece que está cuidando La reputación ¿Ya? Hay que decirlo bien Parece que está cuidando La reputación Porque No estamos viendo Contundentemente Contundentemente No estamos viendo Yo no estoy percibiendo Personas afectadas ¿Ya? Por lo que Yo a la persona Que me pregunto Le diría ¿No? Que Basado En Las pruebas Que muestra Esta persona Parece Esta persona Que digo ¿Ya? Esta persona Que está acá En las valoraciones Parece que el producto Si es real Basado Únicamente En esto A mi no me importa Las demás imágenes Ya Yo siempre trato De ver Este tipo de imágenes Y este tipo de imágenes Uno Cuando le solicita A la tienda No te las dan ¿Ya? Pero una empresa Si te la da ¿Ya? Esta imagen Ha sido captada Por el mismo ruso Que lo compró Porque acá dice De ruso Entonces acá A veces el problema El idioma ruso No vayas a ver Que acá llega ruso Y te sale pues En inglés O perdón No te puede salir En español ¿No? Entonces ahí Ya te darías cuenta Que es una persona De habla hispana Que está cambiando Su VPN Y está boteando Está haciendo un trabajo Como si fuera bots Multicuentas Por así decirlo Y sería pues Prácticamente Un delito de estafa ¿Ya? Entonces Esto te va a garantizar Que tiene un profesor Tiger T610 Si estás buscando entonces Para usar en videojuegos Este tipo de producto Este tipo de tableta Por este precio Porque hay una ventaja Y desventaja Entre estos equipos La tablet Por ejemplo Para los gamers Yo al inicio Cuando streameaba Durante un año Y le daba mucho 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 A un celular Por más grandecito La pantalla No es Lo tan ideal La vista Como que se cansa Se daña Y a la larga Vas a terminar Usando lentes Para corregir Los problemas Yo en ese punto No he llegado Pero me he dado A tiempo Una corrección ¿En qué sentido? Dejé de usar Los celulares Y me pasé A la tablet Pero luego En mi canal De YouTube He mostrado Qué problemas Qué otros problemas Te puedes conseguir Con estas tablets ¿Ya? Y las personas Que no saben Pues Estas tablets Tienen un peso De 475 gramos Medio kilo ¿Ya? Prácticamente Medio kilo Entonces Tú vas a estar Agarrando Medio kilo En tu mano Todo el día Y es un trabajo Titánico Para tu mano No lo vas a sentir Es lo primero El primer año No lo vas a sentir Pero Ya a mediados De un segundo año O un año y medio Hay muchas personas Que me han contado Que lo han manifestado Al año Nada más ¿Ya? Se les comienza A tener problemas En el túnel carpeano Ya de la muñeca Porque son personas Que se dedican Pues es una profesión El gaming Es una profesión Y si lo vas a tener En tu mano Agarrado todo el tiempo Va a pesar Va a hacer que se inflame En tu túnel carpeano Vas a ocasionar Que se te adormezcan Las manos Vas a perjudicar Un poco El torrente sanguíneo Y todo eso Y no estoy diciendo Que todas las tablets Sean malas Sino simplemente Hay que saber Los problemas Que te puedes conseguir ¿Ya? Y hay que ver Que alternativas De solución Por ejemplo Si hay juegos De shooters Puedes complementar Con un joystick Y el joystick Como yo mostré En el otro video Que yo tengo Dentro del canal El joystick Tiene mucho menos Pesos Me parece Si no me equivoco 130 gramos Algo así Mucho 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 Menos Así que con eso No te vas a ganar Pues problemas ¿No? En cambio Con esto Si a la larga Eso quiero decir También El cansancio De la vista Y todas esas cosas Son recomendaciones Que yo les digo ¿No? Acá también puedes ver ¿No? Los idiomas que trae El español Y tal cosa Como yo les digo Yo Si tuviera dinero Y fuera pues Una persona Que solamente Tiene para este dinero Me atrevería A comprar Con el teclado ¿Ya? Con el teclado Bluetooth Para hacer la prueba O si no De cajón Pues no te puedes sacar Esto ¿No? Con todo el protector Bien Espero que Les haya servido Este video Y como les digo Yo no voy a comprar En Allocube Pero si ustedes Tienen Este La La idea De querer comprarse Solamente Porque están viendo Eso Y Pueden hacerlo ¿No? No estoy viendo Errores Ya no estoy viendo Personas quejándose Y estamos viendo Más de 800 personas Acá hay 796 En el otro Y también Un bulto de personas Que también han comprado 131 personas Entonces Sumando eso Se dan cuenta Una idea Como que la empresa Está cuidando Su reputación Pero Eso no te va A excluir De que por A o B Tú seas El No afortunado De mil personas Eso te la juegas ¿No? Como quien dice Todos No la jugamos Cuando compramos Tecnología Es como una ruleta ¿No? Porque puede pasar Muchas cosas ¿No? Golpes Chancadas Caídas Accidentes Que pasan en el transporte Y eso perjudica En el producto Otro No te estoy diciendo Que este equipo Va a correr Con todos Los videojuegos Tú tienes Que averiguar Ya por tu parte Si el procesor T610 Va a correr Con tu videojuego Que estás deseando ¿No? No vaya a ser Que quieras Pues que se yo ¿No? Un super juego De estos últimos Que acaba de haber salido El día de hoy Por ejemplo Y pues va a estar Zapateando ese celular ¿No? O este tablet ¿No? Yo creo que Por ejemplo El Mobile Legends A mí me encanta Es un juego Que corre en celulares Gama media Para abajo Creo que con este equipo Corre Me parece Ya ahí Si alguien Se anima a comprarlo Que me comente La experiencia Como le fue Espero que les haya servido Este video Y nos vemos En el siguiente Ah Y si quieren Tener Respuestas sobre Algún producto De tecnología Que han visto Sea de lo que sea Celular Tablet Tablet gráfica Tarjeta de video Memoria Computadora Placa Etcétera Etcétera Me lo hacen La pregunta Y yo les voy a dar Mi opinión Que tengan Buenas tardes Hasta luego